¿Por qué? 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 ¿Por qué no uso Facebook? ¿Por qué nunca en mi puta vida he usado Facebook? No tengo la menor idea. ¿Qué mierda es eso, loco? Escuché, vamos, hace 15 años, 16 años, en 2005, que se lanzaba al Internet una plataforma social llamada Facebook. No teníamos idea de qué se trataba. Pero cuando me enteré que tenía que ver con vincularte o reencontrarte con tus amistades, ex compañeros del colegio, de la facultad, con tu familia, qué mierda, loco. Dejen a la gente tranquila. A mí me importa un huevo lo que estás haciendo. Si tuvieras contenido, vamos, yo te sigo, está bien, tiene contenido, lo sigo. No me importa quién seas, si seas una persona que yo te conozco o no te conozco. ¿Qué deseos tengo de saber, loco, qué comiste esa determinada obra? Vamos, si tuvieras contenido, si fueras una persona que muestra contenido, está bien, yo te sigo, por ahí me interesa saber de tu vida, qué mierda haces con tu tiempo libre. Cuando me quiero comunicar con mi familia, una llamada telefónica y ya está, loco. Y ahora con WhatsApp, mucho más rápido todavía. O con una amistad íntima. Que vive en el exterior, obviamente. WhatsApp también. Viendo la vida de terceras personas. No entiendo Facebook, nunca entendí esa plataforma social. Tan exitosa, loco, tan exitosa. Te juro que nunca en mi puta vida voy a abrir una cuenta de Facebook. Sí, tengo una comercial de una película que produje hace, no sé, 10, 12 años, 11 años, por ahí. Y mi puta vida la he utilizado, ni la voy a utilizar. Ahora, por un tema político, voy a tener que abrir una cuenta, no me queda otra. ¿Cómo me vinculo con ustedes? ¿Cómo me vinculo con la gente? ¿Cómo le vinculo? Uno nunca gana, loco. No se puede ganar. No se puede ganar en todo. Por eso cada vez que saques una victoria, hay que disfrutarla y hay que celebrarla. No me gusta Facebook, nunca me gustó. Bueno, el objetivo que persigue, su herencia, su inmanencia, es una estupidez, ¿ok? Es una estupidez. Pero bueno, esa es la razón por la que yo no tengo Facebook, nunca he tenido. Bueno, no puedo decir no voy a tener, ahora tengo que abrir una cuenta. Política. ¿Qué voy a hacer? Yo soy Miguel. Ya regreso con otro por qué, por qué, por qué, por qué.